hola gente espero que estén todos muy bien hoy es el día 295 de mi cambio físico y mental y bueno me levanté hace media hora más o menos me higienicé y ahora voy a estacionar para ir al gimnasio me toca pecho y tríceps y bueno le voy a mostrar toda la rutina cómo hago y mi técnica que está mejorando de a poquito así que nos vemos en el desayuno antes le muestro un poquito mi físico como está al día de hoy recibió un levanto todavía no combinada solamente de un medio litro de agua y bueno se los voy mostrando a poquito a poquito va queriendo no bueno gente si se preguntan por qué estoy así en cuero es simplemente porque hace mucho calor y bueno quiero que aparte ustedes vean también mi físico al día de hoy en un día normal común y corriente y ahora sí que vamos que voy a desayunar en la licuadora voy a poner un poquito de frutos secos voy a poner también una banana voy a poner una cucharota de avena mejor una más ahora una taza de agua fresca y por último un poquito de leche en polvo y listo gente ahora ya está lo aprendemos listo ahora sí a desayunar listo gente ya con este desayuno con esto voy al gimnasio miren gente yo abrí la heladera y había pizza para desayunar así que vos tenés la opción de elegir o pizza o desayuno fitness que elegís listo ahora sí me voy a cambiar para ir al gimnasio gente listo gente ya estoy y ahora sí vamos al gimnasio bueno gente acá llegué al gimnasio y como comencé calentando un poco en este día me toca toda la rutina de pecho y tríceps así que bueno le mandé lo que ya estáis Casi nunca levanto 17 kilos de cada lado solo Pero hoy me sentía con mucha fuerza Así que intenté mandar 10 repeticiones Y todo iba bien hasta la novena repetición Hasta que en la décima me quedo con la barra atrapado Ya no tenía fuerza para volverla a poner a su lugar Así que me quedé unos segundos con la barra en el pecho Intentando recuperar la fuerza pero bueno, aún así no pude Así que bueno, la barra la puse abajo de mi panza y la levanté Después al segundo chico justo me iba a ayudar Pero bueno, vio que pude levantarla y bueno, sigo con su rutina No me lastimé pero la verdad es que cuando me pasó eso Sentí mucha vergüenza Y sentía que todos me miraban en ese momento Pero después cuando me puse a revisar el video Nadie se dio cuenta, salvo el chico Así que moraleja, a nadie le importa tu vida gente Y después, bueno, continué con mi rutina de pecho y tricen Como si nada, lo más normal Me tocó el chico Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Pero bueno, no pasó nada, todo bien. Así que espero que les haya gustado. Si tienen algo para decir, los leo abajo en los comentarios. Y si me pueden apoyar con un like, se los agradecería a demasiado gente. Así que nos estamos viendo. Chao.